Sabes que abrí la puerta para mí Porque tienes cubrir tus sentimientos No, 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 no Como ese The loops aquí, sí Al aire libre Sí, vámonos Abierto, cubierto, dicho, escrito Hecho, muerto, puesto, roto y visto Vuelto, frito, resuelto Que es el dicho, nunca he escrito El presente perfecto Usando a ver en el pasadito Que es? Teto, patada, papas fritas Han frito, papas fritas No he visto, pero Visipuesto Visipuesto Que lío, ella ha muerto Mi amigo Y hasta hemos a ver Los conjugaciones son Colder than ice Abierto, cubierto, dicho, escrito Hecho, muerto, puesto, roto y visto Vuelto, frito, resuelto Otro vez Abierto, cubierto, dicho, escrito Hecho, muerto, puesto, roto y visto Vuelto, frito, resuelto Ay, Dios mío Has roto mi boleto? Nada, no ha puesto Por favor, mi concierto Que ahora, otro vez Abierto, cubierto, dicho, escrito Hecho, muerto, puesto, roto y visto Vuelto, frito, resuelto Ok, ayúdame, por favor Mi hijo El presente perfecto Si, necesito Abierto, cubierto, dicho, escrito Hecho, muerto, puesto, roto y visto Vuelto, frito, resuelto Si, mi hijo El presente perfecto Loops Adios Adios